Doctor Antuña, me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes. Raúl Farrán, José González, lo saludan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, Walter. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. No, por favor. Doctor, para conocer, saber la situación del departamento Calingasta, situación sanitaria del departamento Calingasta, después que han trascendido estos test positivos en aquel departamento. Sí, el día lunes, cuando nos enteramos que ahí estuvo el primer caso positivo del departamento, que nos avisó la ministra, empezamos a comunicarnos con el caso testigo, digamos que el caso este positivo, para hacer un trabajo que se hace de epidemiología, que es buscar un contacto de estrecho, con quién trabaja, con quién vive, y después hacer un rastrillaje alrededor de su casa, con toda la gente que ha ido, porque es un comercio. Y en esos 220 test que se hicieron a todo alrededor de la gente que había concursado al lugar este, nos salieron 12 test rápidos, o sea, los test rápidos son que miden anticuerpos, salieron 12 positivos. Esos 12 positivos son detecta virus, no detecta coronavirus ni COVID. No puede detectar otro tipo de virus, por lo tanto a eso se les hace hisopado para certificar que sea o no el COVID. Y eso es lo que estamos esperando. ¿Se les hizo el hisopado inmediatamente y que estos test rápidos dieron positivos? Claro, nosotros hacemos un circuito donde no solo hisopamos los test rápidos positivos, que fueron 12, sino también al personal de salud, a las personas sintomáticas y al personal de seguridad, que en este caso estaba la escuela de Cendarmería, entonces terminamos hisopando 88 personas. ¿La cantidad preocupa, doctor? No, está dentro del 5%, entre el 5 y el 10% de todos los test dan positivo. En este caso fue el 5%, porque fueron 12 de 220, que está dentro del margen de todos los astrellajes que hemos realizado en el Ministerio de Salud. ¿Y eso dónde se da? ¿Se da en una zona particular o están distribuidos por todo el departamento? No, o sea, normalmente, epidemiológicamente se busca un kilómetro alrededor, que es más o menos nueve manzanas. Esas nueve manzanas, que es donde normalmente una persona se moviliza para ir al kiosco, para ir al almacén, para ir a su alrededor, que es con la gente que está en contacto, se hace esa burbuja y es ahí donde se buscan los pacientes. Porque en este caso hicimos eso y además las planillas esas que tanto se queja la gente por ahí cuando es un negocio que tiene que llenar, a nosotros nos ha servido para llamarle y decirle, mire, venga, que usted ha concursado a este negocio, ha visitado este negocio y necesitamos testearlo. Así que eso es lo que hemos hecho. Hemos testeado a toda la gente que fue al negocio este también. Bien. Doctor, más allá de que den o no positivo los hisopados de estos 12 casos, 12 test rápidos que se han dado hoy positivos, ¿se tiene la intención de continuar con los rastrillajes por este caso que sí ha dado positivo en Calingasta? ¿Se van a hacer más testeos o ya van a depender de lo que suceda con los resultados de los hisopados el día de hoy? No, eso es. Cuando es el primer caso se hace una burbuja alrededor, como le digo, de la persona y en base a eso vemos cuál es la situación epidemiológica del departamento. Si es aislado, no hacemos más rastrillajes. Si salen más casos vamos a tener que seguir buscando y haciendo rastrillajes alrededor de los casos nuevos. Claro. Pero estimativamente uno espera más, doctor, ¿no? Digo, por esto de que se está haciendo masivo en casi todos los departamentos el tema de los contagios. En lugares donde hay circulación viral por conglomerado, como es el departamento de Cauce, Rivadavia, Rausso, Capital, Chimba, esos lugares, es esperable más. En lugares donde todavía no ha habido casos, como pasó en el departamento de Calingasta, es menos la posibilidad de que tengamos todavía circulación viral por conglomerado. Entonces son casos aislados todavía, con todo relacionado con algún caso anterior. ¿Y qué va en que eso hay todavía departamentos que no tengan casos positivos, como por ejemplo Valle Fértil, tenemos entendido que Hachal, Iglesia? Hay tres departamentos que no han tenido casos, que es Uyum, Hachal e Iglesia, únicamente Valle Fértil, en el primer caso puede Valle Fértil, pero bueno, casos aislados, pero fácil. Pero esos tres departamentos no han tenido. El virus circula con las personas, entonces al estar bloqueado y evitar la circulación, todavía no tenemos casos en esos departamentos, pero los vamos a tener. Que tengan la plena seguridad, que todos los departamentos de la provincia de San Juan van a tener casos. Lo único que luchamos nosotros con todas las medidas que tiene tanto el Ministerio de Salud como la Casa de Gobierno, es que todos estos casos sean en forma paulatina para no saturar el sistema sanitario. ¿Qué detalle dice, doctor, que usted está contando? ¿Sí o sí van a haber casos en todos los departamentos? ¿Al menos eso espera el Ministerio de Salud? No, eso va a pasar porque eso ha pasado en todo el mundo, porque el virus circula con las personas, entonces no podemos estar aislados del mundo, en ningún departamento, porque eso es imposible. Entonces en algún momento van a haber casos, como al principio habían dos o tres departamentos y hoy tenemos 16 departamentos que ya tienen casos, y va a seguir así. Bien, bien. Doctor, y en el caso de estos test rápidos que dieron positivo en la jornada de hoy, cuando se hizo el hisopado, ¿fueron trasladados por parte de una movilidad hacia sus viviendas esperando el aislamiento y los resultados? El lugar todavía sigue bloqueado. Nosotros hemos hecho recomendaciones, tenemos un equipo, hemos trabajado 70 personas el día de ayer, con gente de acá de la ciudad y con gente del lugar, donde ese trabajo se hace para que trabajan administrativos, trabajan distintos profesionales de salud y trabaja un equipo de psicólogos que hace un acompañamiento permanente de estas personas que son positivas, porque crea una ansiedad de 48 horas hasta que tengamos resultados. Claro, sí, 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 sí. Doctor, la situación de la provincia, ¿usted lo analiza como previsible o le sorprende teniendo en cuenta que hace menos de dos meses San Juan era una de las privilegiadas? Pero ese estatus sanitario que teníamos, era nosotros, el Ministerio desde marzo viene trabajando para que nos pase esto, y esto era porque era previsible, nosotros nos hemos preparado, hemos ampliado de 60 a 120 respiradores, más los que tienen la parte privada que llegan a 200, hemos aumentado la cantidad de camas, hemos aumentado la cantidad de profesionales, todos esperando eso, obvio que era previsible. Usted como profesional de la salud, ¿estipula algún tiempo determinado como para salir de esta situación que estamos viviendo con el tema del coronavirus, o todavía espera la reinfectación que está pasando, por ejemplo, en algunos países de Europa? ¿Hay que esperar eso en la Argentina? No, porque esas reinfectaciones son muy escasas y no es el problema. Nosotros hoy tenemos, la principal vacuna que tenemos hoy es el deshachamiento, el lavado de manos y el tapabocas. Y hasta que no tengamos la vacuna, vamos a tener que aprender a convivir con el virus todos. Bien. Doctor, ¿qué sucede con las personas que puedan llegar a tener síntomas allí en Calingasta? ¿Cuál es el procedimiento que tienen que realizar para llevarle, para manifestarle ese mensaje y que no entren en pánico? No, hoy día hemos tenido pacientes con síntomas hoy. ¿Todos han sido asintomáticos los testeados? Todos han sido asintomáticos, pero hoy ha habido personas con síntomas que se los han hisopado en el departamento hoy. Está preparado tanto Calingasta, Tambería, como Barrial, para hacer hisopado y testeo a todas las personas que mantengan todos los sintomáticos, aunque sean leves, moderados o graves, se los hisopa. Y eso es lo que están haciendo el departamento y todas las guardias de la provincia. Bien, perfecto. Bueno, muy bien doctor, le agradecemos el diálogo con nosotros, ha sido realmente muy amable y le deseamos suerte a ustedes en lo que viene, en esta lucha constante, permanente y diaria por el tema del coronavirus. Le mando un abrazo. No, gracias a ustedes, gracias por la comunicación y a su disposición. Gracias, hasta luego. Buenas noches.